Este será un largo viaje. Llevamos a nuestro tardiluche como compañero y paseamos un poco por la ciudad. Una vez en la playa, tomamos una pequeña muestra de arena volcánica, y con la magia de la edición nos transportamos a nuestro laboratorio, donde colocamos una muestra de la arena sobre el portaobjetos. La llevamos al microscopio y lo primero que resalta son los tonos negros muy característicos de la arena volcánica. Se pueden observar las pequeñas rocas que fueron emanadas por los volcanes. La composición mayoritaria de esta muestra es de sílice y ilumina. O eso fue lo que me dijo un amigo geólogo. Próximamente, compararemos varios tipos de arena. Fin.